Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a utilizar una herramienta muy importante de la WAPE, que es la catalogación por copia, o CxC. Quiere decir que podemos importar registros desde otra base hacia la nuestra. Esto es para agilizar el trámite de catalogación. Si es que los libros de otro registro son lo mismo que los que tenemos, entonces podemos realizar una copia de ese registro y pasarla a nuestra base. Existen dos maneras de pasarla, o desde dos maneras. Una es a través del CD que viene con el WAPE y que viene con la base bibliográfica de los libros. De ahí podemos elegir uno e importar. Y la otra es importando desde la base de la Biblioteca Nacional de Maestro, desde su portal web. Abrimos el explorador, que puede ser Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Shure o cualquier otro. Vamos a la dirección www.bnm.me.gov.ar, que es la Biblioteca Nacional de Maestro. Una vez que abra, vamos a la opción de catálogos. Y acá nos va a mostrar los diferentes catálogos que posee la biblioteca. En este caso, libros, multimedia, publicaciones periódicas, documentos y artículos, legislación educativa y documentos de la UNESCO. También nos ofrece catálogos desde otras bibliotecas. Biblioteca de Alejandría, Escuela y Medio, Biblioteca de Levens, Biblioteca Leopoldo Lugones, etc. Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a buscar el catálogo de libros. Deseo buscar el libro de Ernesto, que es el que me llegó a mi biblioteca. Por ejemplo, podemos buscar este libro por el autor, título, tema o general que incluya las tres. Voy a poner Sábato y hago clic en buscar. Una vez que nos muestro el resultado, en este caso 76, buscamos ese documento de Ernesto Sábato, el túnel. Abadón, Sobrehéroes, Itinerario y el túnel, que acá está. Sábato, el túnel, título, el túnel, edición, quinta edición, publicación, descripción física, los temas y el ICBN. Se puede ver bien que estos campos concuerdan con los campos de la WAPI. Eso es a través de normas que se establecen para su catalogación y para el intercambio de registros bibliográficos. Lo que nos importa a nosotros es esta opción que aparece acá en la esquina inferior izquierda de este registro. Donde dice para uso bibliotecario marca. Lo hacemos un poco más grande. Para uso bibliotecario marca. Hacemos clic allí y nos va a mostrar el registro en formato marca. Marc, formato de registro elegible por máquina. Quiere decir, nos muestra el campo, cada uno de los campos. Y tenemos que hacer clic en copiar el registro. Que está acá. Hacemos clic en copiar el registro. Y nos aparece una ventana. Y donde hay dos maneras de importar. Una es, entonces, si hacemos clic en abrir con. Abriendo directamente el programa para importar. El programa de catalogación por copia. Y la otra es guardando ese registro para una posterior importación. O para moverlo, llevarlo a otra computadora. Haciendo clic en abrir con. Y mostrando en la flecha, tenemos que elegir acá el programa de catalogación por copia. Si no nos aparece, tenemos que hacer clic en otro. En otro nos muestra una ventana con un listado de los programas más utilizados. Si no nos aparece acá tampoco el catalogación por copia. Hacemos clic en examinar. En examinar tenemos que buscar la carpeta donde fue instalado el AguaPay. Para eso vamos a mi PC, disco C, AguaPay. Y buscamos acá el catalogación por copia. En este caso tenemos el AguaPay. CxC, CxC desde el CD y un install. Entonces vamos a elegir el CxC que es catalogación por copia. Abrimos. Y nos queda seleccionado el CxC. Esta opción tenemos que hacerla una única vez. En la siguiente ya no tendremos que buscar el programa. Bueno, una vez que ya está elegida la opción abrir con y CxC. Hacemos clic en aceptar. Y nos abre el programa. Si es la primera vez que se realiza esta operación. Tenemos que buscar la base de datos del libro. Para direccionar a qué base de datos se va a importar. O sea que acá este casillero va a aparecer en blanco. Para buscar la base de datos del libro tenemos que ir a examinar. Examinar y tenemos que ir a la opción de... Disco C. Donde fue instalado el AguaPay. Buscamos la carpeta AguaPay. Y buscamos la carpeta Mark. Mark quiere... Mark es donde se guarda la carpeta... Donde se guarda la base de datos de libros. Abrimos esa carpeta y elegimos el archivo mark.mst. Elegimos abrir y ya está. Entonces ya está direccionado que todo lo que importemos se va a guardar en la base de bibliográfica Mark. Que se encuentra dentro del disco... Dentro de la carpeta AguaPay. Dentro del disco C de nuestra computadora. Acá en este cuadro nos muestra cada uno de los registros... De cada uno de los capos de registro en formato Mark. Acá en qué formato lo van a pasar en Mark. Una vez que ya esté direccionado recién hacemos clic en pasar a base. Y nos muestra la de si incorpora este registro a su base de datos. Ponemos que sí. Y ya está. Este registro se va a asignar como el último. Registro asignado número 6. Hacemos clic en salir. Cerramos esta ventana. Y vamos a nuestro AguaPay. Vamos a catalogación. Y vemos que se ha aumentado. 6 de 6. Sábato Ernesto. El túnel quinta edición. Vamos a edición. Y podemos ver que efectivamente es así. Se ha aumentado ese registro. Ahora lo vamos a hacer de la otra manera. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a checar esto. La otra manera va a ser guardando ese registro para una posterior. Para importarlo posteriormente. O trasladarlo o guardarlo en un pendriver. Y trasladarlo al lugar que queramos. Volvemos a catalogación. Volvemos a los catálogos. Y buscamos. ¿De qué vamos a buscar ahora? A ver. Busquemos una publicación periódica. O sea, revistas. Busquemos. ¿Qué queremos buscar? Una revista sobre educación. Obviamente, si nosotros tenemos la revista que ellos también tienen acá. Exportamos esa revista. Hacemos clic en buscar. Y nos muestra acá los resultados. En este caso no nos sale la opción para importar revistas. Así que vamos a buscar otro tipo de documento. Multimedia. Vamos a buscar. Educación. Multimedia sobre educación. Buscamos. Y esperamos que nos muestre el resultado. Acá está. Educación. Videograbación de electricidad. Si nos muestra así como acá. Poca información. Hacemos clic en ver detalles. Y acá nos muestra todos los campos. En este caso es un video. Con todos los campos. Y acá está la opción que buscábamos. Para uso bibliotecario. Marca. Hacemos clic allí. Otra vuelta nos saldrá esta ventana. Con los campos de registro. Hacemos clic en copiar el registro. Y ahora vamos a guardar el registro. Guardar archivo. Hacemos clic en aceptar. Y se nos descarga en nuestra computadora. Cerramos esta ventana. Depende del explorador que tengamos. Se va a descargar de diferentes maneras. Pero todo siempre se descarga dentro de una carpeta. Y cuando se termine de descargar. Seguramente les va a aparecer. Una opción que les va a indicar que se ha descargado. En mi caso aparece una flecha grande. Depende del explorador. Hacemos clic en esa opción de la flecha. Y acá nos muestra los descargas. En mi caso la última. Que es como tengo el mozillo Firefox. El primero del listado va a ser el último que hemos descargado. Hago clic derecho con el mouse. Abrir carpeta contenedora. Y nos muestra acá nuestro registro. Hacemos clic derecho sobre él. Y ponemos acá la opción de abrir con. En abrir con nos muestra los programas que pueden abrir ese tipo de archivos. Porque está en punto ISO. Si no nos aparece acá la opción CxC. Tenemos que hacer clic en elegir programa. Y hoy nuevamente como la anterior vez. Tenemos que buscar el programa. Si no nos aparece el programa acá. Tenemos que hacer clic en examinar. Ir a mi PC. Descargarse. Buscar la carpeta de la filtrada de la WAP. Y buscar el programa CxC. Abrimos. Y ya está. Nos aparece acá. CxC. Hacemos clic en aceptar. Y nos vuelve a aparecer este programa. Bueno. Como ya anteriormente hemos configurado el campo. De donde se encuentra la base de datos de libros. Ya no es necesario ahora direccionar. Directamente hacemos clic en pasar a la base. De si ha incorporado este registro a su base de datos. Ponemos que sí. Y se ha incorporado como el registro número 7. Vamos a nuestro WAP. Y vamos a actualizar. Volvemos al primer registro. Vamos al último. Y ahí está. 7. Si no vamos a búsqueda. Y ahí está. Cuidado. Videograbación electricidad. Y se ha incorporado a nuestra base de datos. Bueno. Espero que les haya gustado. Esto fue la catalogación por copia. Y. Les deseo un buen día. Hasta luego.